Muy buenas, bienvenidos, os traigo el unboxing de Assassin's Creed Unity, la edición Notre Dame. Aquí tenéis la caja, con la cubra de la gárgola, los laterales, toda la información que contiene la edición. La figura y demás, y volvamos a la gárgola, vamos a sacar la parte de la caja, y veis que es por donde se abren las puertecitas de la catedral, y viene esta tira que vamos a ver que hay aquí, bien, pues aquí está el juego. El disco normal, esto parece que lleva aquí una pegatina, vale, lo sacaremos, vamos primero por esto, ahí está el disco, como edición normal, como edición básica, no han, no han currado una caja metálica o algo para esta edición, han decidido al final caja normal, o sea, no hace mucho... No sé lo hago la edición coleccionista, pero bueno, ahí está el libro de arte. Lo veis ahí. Está chulo. Aquí hay un sobre. Está abierto. Por eso hay que deslizar la solapa y ya está. Y aquí están las dos litografías. Muy chulas. Muy chulas. Mataos. ahí guardadas y vamos aquí con el disco banda sonora original del juego ahí está guardamos y esto será las instrucciones de cómo montar la figurita que vendrá por partes seguramente y bueno vamos con la caja que no os la enseñaré el contenido vamos a cerrar y vamos a por por la figura esto no voy a jugar cutter y abrimos no quiero estropear la caja está abriendo y ahí está arno encima de la gárgola y como he dicho viene por partes ya veis no lleva la bandera si no ocuparía demasiado la sería muchísimo más grande la caja así que con cuidado viene con alambres retiramos la figura ahí está ahí está y ahora desmontaré y os la mostraré vamos aquí tenéis la figura ya montada arno victorioso con su espada una espada floret no mejor encima de la gárgola y la bandera de francia en la otra mano detalle de la figura bueno pues esto es la edición Notre Dame vamos a abrir la caja que será como la edición básica supongo aquí está el disco y ahí están los componentes que habrían dentro de la caja bueno esto es una base del pase de temporada estas son dos misiones extra no se lee bien no bueno y esto es cosas de Uplay y demás está bien aprovechado y me he cogido a la guía pensando en la compra para no perderme detalle de nada del juego y si gustos tampoco os perdáis detalle ya que voy a empezar a subir los gameplays ya mismo y misiones cooperativas y demás ya sabéis si os gusta hacer mi feed estar atentos al canal suscribiros y darle a like hasta pronto ¡Gracias por ver el video!